Estamos en el puesto de mando avanzado de coordinación entre los cuatro cuerpos policiales que estamos desplegados en la ciudad con motivo de la fiesta de San Fermín. Estamos Policía Municipal de Pamplona, Policía Foral, Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil. Y esta sala es donde realmente coordinamos todos los efectivos que cada una de las policías pone a disposición de la ciudad. Aquí tenemos acceso a todo lo que son el control de cámaras de la ciudad, todas las cámaras que el Ayuntamiento tiene desplegadas a lo largo de las calles de Pamplona y de esta manera podemos ser mucho más eficaces en nuestro trabajo. Va a intervenir un Zulu en Mercaderes, en el Burger King. Hay muchísima gente, simplemente es una persona en mal estado, pero para cubrirles un poco las espaldas, a ver si estáis alguno cercano que pueda acudir. De esta manera yo creo que le damos un servicio a la ciudad mucho más coordinado, mucho más lógico y mucho más regular a lo largo del tiempo durante la fiesta de San Fermín. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.